Muy buenos días, queridos alumnos. Empezamos otra semana más con los cursos de la Miss Karina Martínez Villalobos. Hay que continuar atendiendo muy bien la clase, observando bien. Solamente siempre recomendando lo de siempre, porque a veces no tomamos conciencia, a pesar de que decimos muchas veces, la higiene. Sabemos que estamos en un momento muy crítico y tenemos que ser más responsables. Si limpiamos uno o dos veces nuestro hogar, nuestra casa, tenemos que hacerlo el doble ahora, porque esta pandemia continúa. También decirles que en las clases virtuales que estamos dictando, solamente pedirles que siga repasando, para así poder siempre refrescar nuestra memoria. Hasta la próxima, chicos. Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es la vida moral. Vamos a ver cómo es la vida humana con la moral. La moral y el ser humano La moral es la expresión de la conciencia humana, que permite actuar libremente y tomar decisiones. Los actos humanos son acciones realizadas por una persona. Actos que implican todo un proceso de interiorización o concientización de las normas y valores que conforman una determinada moral. O sea, para poder tener moral, tengo que tener con conciencia para así poder tomar decisiones libres. Porque todas nuestras acciones realizadas nos implican el poder interiorizar y así poder transmitir nuestras acciones y valores. La moral y el ser humano El ser humano está dotado de una conciencia moral que le permite distinguir lo bueno de lo malo y que le posibilita trascender o rebasar al mundo inmediato de las necesidades básicas. El acto moral nos convierte en personas responsables de nuestro actuar. O sea, que aquí aparte de la conciencia, también tenemos el poder distinguir entre lo bueno y lo malo y también ser responsables. La dimensión moral del ser humano Cuando nacemos, nuestra vida es como una página en blanco que está por escribir. Lo que supone que cada uno de nosotros va a tener que construir su propia existencia y su propia personalidad. La vida es, por tanto, un camino en el que tendremos que diseñar nuestro estilo de vida. Claro, se puede decir que nosotros mismos empezamos a escribir nuestra propia historia. La construcción de este camino, que es mi vida, se va realizando a través de los hechos que realizo y de las relaciones con los demás. Nuestra vida es el resultado de lo que hacemos, de nuestros actos. Ellos definen lo que vamos siendo y lo que hacia dónde vamos. Estos actos deben ser elegidos y decididos por cada uno de nosotros. Claro, porque nosotros somos libres de elegir. ¿Y qué es lo que queremos alcanzar? También buscar los medios adecuados para poderlo lograr. Y es fundamental, en la medida de lo posible, tomar estas decisiones en libertad, intentando no ser condicionados, por ejemplo, por la publicidad de la televisión. Claro, muchas veces, en la televisión podemos encontrar algunas publicidades que nos incitan a hacer lo que ellos quieren, no a lo que yo deseo. Como, por ejemplo, los reclames de gaseosa, chocolate o galletas, o de repente la cerveza, de repente algunas mujeres, ¿no?, que transmiten el poder, ¿no?, el que toma una cerveza siempre va a estar acompañada de una persona femenina, también de qué equipo de deporte debo de ser y cosas así, ¿no? También nuestra manera o apariencia de vestir. Todas esas cosas no nos dan algo bueno. ¿Por qué? Porque nos hacen como esclavos de la vida. Y eso no debe de ser así. Si no, nosotros debemos de tener nuestra propia personalidad. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Porque a través de eso va reflejando mi moral. Entonces, en la dimensión moral del ser humano, vamos a ver qué es la moral humana. A menudo utilizamos esta palabra en el lenguaje cotidiano, por ejemplo, cuando afirmamos, tengo la moral alta, o mi equipo se llevó la victoria moral. Sin embargo, estas frases, el término moral, es utilizado para referirse a estados de ánimos psicológicos de la persona. Y no es este el significado que damos al término moral. Sino, la palabra moral viene del latín, que significa costumbre, modo de vivir, el carácter o la forma de ser tanto de un individuo como de una sociedad, aunque también alude a norma precepto. Siguiendo así a los antiguos romanos, vamos a definir la palabra moral como el conjunto de normas que rigen la conducta de un individuo en una sociedad y las valoraciones que hacemos sobre actos humanos que consideramos desde las perspectivas de lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto. Era lo que te había dicho, ¿no? Es un complemento en el cual tú puedes ver lo que es la moral. La moral que nosotros debemos de tener. No lo que nos pueden decir, no lo que yo puedo sentir para sentirme mejor o superior a otros. Eso no lo es. Son normas de conducta que nosotros debemos hacer ante la sociedad. Pero, ¿cómo lo debemos hacer? Valorándonos. Valorándonos. Y poder definir entre lo bueno y lo malo. Entonces, la dimensión moral del ser humano, dada en las personas, no viven aisladas, sino que son ciudadanos de una comunidad, no sólo como responsables de sus propios actos y para consigo mismo, sino también de su repercusión en las personas con las que convivo. Por ello, la moralidad tiene también una dimensión social. Nacemos en una sociedad que posee una serie de normas, creencias, ideas, valores, prohibiciones, pactos de conductas, etc., que caracterizan su forma de vida. Nuestras acciones morales se dan en sociedad, en nuestra convivencia con los demás, quienes la aprueban o la rechazan en función de estas normas. Y valores válidos para todos. Por ello, el ser humano necesita convivir con los demás para desarrollarse como ser moral. No obstante, como ya hemos dicho, el individuo debe interiorizarlas, es decir, debe reconocerlas como suyas, no como algo impuesto desde fuera, de modo que las cumplas de modo libre, conscientemente, y haciéndolas pensando racionalmente. Claro, a nosotros no nos pueden decir que para tener moral, me tienen que imponer lo que ellos desean ante la sociedad, sino lo que se debe de hacer, lo que está bien, y lo que yo quiero demostrar. La dimensión de la vida moral. ¿Qué es lo que debemos de darnos cuenta en esta parte? Que en la vida moral empieza por lo emocional, que está relacionada con nuestra necesidad de amar y ser amados. También en la vida social, que está relacionada con la necesidad de convivir con otras personas y pertenecer a distintos grupos. En la espiritual, está relacionada con la fe o el desarrollo del espíritu. La política, que se refiere a la capacidad de participar en la transformación de nuestro entorno social. La moral, que se refiere a los valores, que orientan nuestra conducta y nos permiten convivir con otras personas. Entonces, la dimensión moral incluye tanto los valores personales como sociales, que rigen nuestra acción y otros aspectos de la vida cotidiana. Entonces, la dimensión moral tenemos emocional, social, espiritual, política y moral. Para poder llegar a la parte moral, tengo que reconocer cada uno de estas anteriores dimensiones. En la ética y la moral, las personas no solo actuamos moralmente, sino que también reflexionamos sobre nuestro comportamiento o el de los demás. Cuando nos preguntamos, ¿qué debo hacer esto? ¿He hecho lo correcto? ¿Es justo que...? Etcétera. Esta inquietud humana para esclarecer su propio comportamiento moral dio lugar a la ética, una disciplina que nace en la Grecia clásica en el siglo IV antes de Cristo, formando parte de la filosofía, un valioso saber que estudiarás en cursos posteriores. La ética viene del griego, costumbre, hábito, carácter o modo de ser, al igual que el término moral en latín. Pero aunque coincidan en este aspecto, vamos a considerar lo largo de este curso de la ética como el estudio filosófico de la conducta moral, en general, diferenciándola de otros tipos de conducta. Veamos otros saberes. La historia, por ejemplo. Nos dicen cómo son los hechos humanos, la ética, sin embargo, nos dice cómo deben ser. Asimismo, estudia los valores y las normas morales. Determina en qué consiste la responsabilidad moral. Investiga si existe libertad en la conducta humana. Analizar la obligación moral interrogando qué debo hacer, por qué, cómo son los seres humanos, egoístas o generosos, son mejores unas personas que otras o todas tienen la misma capacidad para ser buenas, por qué debería ser yo o una buena persona, etc. Siempre el ser humano, mis queridos alumnos, nos vamos a preguntar muchas cosas. No solamente para saber algo más, sino por la curiosidad de saber realmente si está bien lo que estoy haciendo o no y el por qué no está bien o el por qué está mal. Siempre va a haber esas interrogantes. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento tiene que estar reflexionado. Por eso es que se dice si tú no tienes valores, si tú realmente no tienes un buen autoestima, no vas a poder encontrar lo que es la moral. porque como te digo, la moral son las buenas acciones, lo que tú deseas hacer, no es lo que tú crees que debes de hacer. Hay que saber diferenciar en esa parte. Mis queridos alumnos, para poder entender un poco mejor lo que es la ética y lo moral, vamos a ver en este mapa conceptual. Muy bien. La ética. En la ética son normas a saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido. En cambio, en la parte moral, son normas a saber que se transmiten de generación en generación. La ética también nos dice que surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión. En cambio, en lo moral, es normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal. En la ética, influye en la conducta de una persona, pero desde sí misma, conciencia y voluntad. En cambio, en lo moral, normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. La ética. La moral tiene que ver con el nivel práctico de la acción. En cambio, en lo moral, la ética con el nivel teórico de la reflexión. ¿Qué quiere decir entonces? Que la moral es lo que yo siento, es lo que yo deseo, no me lo impone, es lo que me enseña, es lo que yo me puedo dar cuenta entre lo bueno y lo malo, porque yo no voy a demostrar una moral con acciones negativas, pero siempre pensando, esto lo hago, pero me puede traer consecuencias, entonces mejor no lo hago. Eso se llama reflexión ante la sociedad o también se puede decir interior a lo exterior. En cambio, en la ética es algo impuesto, es algo que te dicen que tiene que ser así porque así es, para que se vea un poco mejor, ¿no? Y esto es lo que debe de realizar una persona, es lo práctico, está, como se puede decir, impuesto, no eres libre, sino que así tiene que ser, ¿por qué? Porque la persona debe de cuidarse a pesar de que tú no lo puedas sentir. Tenemos también la acción moral, en la acción moral tenemos hecho moral, norma moral y la conciencia moral. En el hecho moral es la acción donde califica moralmente desde una norma realizada por el individuo. También es consciente, razona, libremente, y eso es hacia la responsabilidad. Esa es la parte moral. En la norma moral son reglas de conducta, como también le podemos llamar ética, ¿no? Es un código que regula la conducta, tiene un origen, tiene una inspiración religiosa, natural o un acuerdo. En la conciencia moral son esquemas mentales, como aprendidas, como los juicios morales y muchas cosas más. Y todo esto nos lleva a una reflexión sobre la moral, que esto nos ayuda a ponerlo como una ética. ahora vamos a ver los elementos que conforman la conducta moral. Tenemos la conciencia, la voluntad y la responsabilidad. En la conciencia es el juicio de la razón por el cual el hombre reconoce la bondad o la maldad de un acto. En la voluntad es la capacidad consciente que posee el ser humano para realizar algo con intención. La responsabilidad es una virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones y estas decisiones puede ser libertad o ley. Esos son los elementos de una buena conducta moral. Ya sabe que son tres pasos. la conciencia la voluntad y la conciencia Muy bien queridos alumnos hemos terminado la clase de hoy. Vas a contestar en tu cuaderno y también en las actividades de Cubicol. Me vas a contestar estas preguntas. ¿A qué llamamos moral? Me vas a realizar un mapa conceptual de la acción moral que está en la vía positiva de la clase de hoy. Todo lo que te estoy pidiendo está en la clase. No me busques en el internet, por favor. ¿Cuáles son los elementos de la conducta moral? ¿Cuáles son las dimensiones de la vida moral? hasta la siguiente clase.